Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, como les decía, odd, odd, estamos en la review número 1 de la unidad 1 y 3, significa extraño. ¿Por qué significa extraño? Ah, porque aquí en la indicación dice, lea y encierre en un círculo la palabra extraña, la palabra que no pertenece aquí. ¿Cómo es eso? Very easy, súper fácil. Aquí en la sección de los numbers hay una palabra que no tiene nada que ver con los números. Vamos a investigar cuál es. We are investigators. Two, seven, detectives. Nine, four, eight, elephant. ¿Cuál es la palabra que no tiene nada que ver con los números aquí? Elephant. Elephant. Ah, porque elephant es un animal. Perfecto. Ahora, birthday. ¿Se acuerdan cuando vimos la lección del happy birthday? ¿Ya? Vimos mucho vocabulario. Entonces, tenemos que buscar aquí la palabra que no tiene nada que ver. Vamos a investigar. Card, cake, balloon, white, hot, and present. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra que no tiene nada que ver con esto? What is? What is? Which one is? White. ¿Será card? White. Correcto. Very nice. Ay, espérame, eso está muy grande. Es white. Perfect. White es un color. ¿Ya? Por lo tanto, no pertenece al vocabulario de birthday. Muy bien. Ya veo que andan en la jugada. Súper bien. Lo felicito. Excelente. Ahora, vamos con la otra. Es colors. Colors. Colores. Vamos a investigar. Brown, red, yellow, black, window, and orange. ¿Cuál será la palabra extraña ahí? Window. Window. Wow. Window. Correcto. Wow. Estos niños han venido súper afilados este día. Me sorprenden. Ok. Entonces, encerramos window. Ustedes la encierran. Vayan encerrándolo las que tienen el libro. Aprovechen. Luego, en classroom. ¿Cuál es la palabra extraña ahí? Investiguemos. Ruler, desk, pencil, rubber, ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ok. Wow. Very intelligent. Wow. You amaze me. Me sorprenden, guys. Me sorprenden mucho. Perfecto. Excelente. Espérenme que aquí puse otra cosa que no era. Entonces, es ice cream. Ustedes encierranla en un círculo. Y pasamos al ejercicio number two. Miren, el ejercicio number two se recuerda cuando utilizábamos what's this and what's that. ¿Alguien se acuerda cuando utilizamos what's this? ¿Quién se recuerda? No se pregunta qué es esto. Pero tiene una particularidad. Cuando algo está cerca. Cuando algo está cerca. Perfecto. Miren, first grade A. Primer grado A. Wow. Me sorprenden. En what's that es cuando está algo lejos. Ok. Entonces, aquí hay una pregunta. What's this? Y aquí hay otra pregunta. What's that? Ok. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es responder las dos preguntas para what's this, que son la uno y la dos de la izquierda, y la what's that, que son la tres y la cuatro de la derecha. Vamos a hacer una para ayudarlos. En la primera dice, what's this? Y está señalando una computer. ¿Ya? Entonces, la primera opción dice, it's a bin, y la segunda dice, it's a computer. Entonces, la respuesta correcta es computer. Luego, what's this? It's an orange or it's a broom. A broom. ¿Cuál es? An orange or a broom? A broom. A broom. Esta es la B. Correcto. Perfecto. Bien. Y la tres y la cuatro igual. Ustedes van a verificar en el dibujo por qué está preguntando y van a encerrar la respuesta correcta. Sigamos. Esta es la review. Este es el repaso de la unidad 1 y 3. Los estoy ayudando a resolverlo. El workbook sí lo van a hacer solitos. La página que tenía Adriana Jimena. Las páginas de blanco y negro, esa sí la van a resolver en la página de la review. Ok. El number three dice, read and match. Read and match. Leer y emparejar. Y tenemos tres cuadritos. Cuadritos. Three squares. Donde cada uno tiene información acerca de estos tres personajes que están aquí. No sabemos si están en orden. No sabemos si están en desorden. Así que tenemos que leer. Y vamos a hacer uso de las habilidades que hemos adquirido este trimestre. Que son los greetings. Y el what this. Y el vocabulario que hemos estado investigando. Sobre la computer, sobre la guitar, sobre el book, broom, cat, dog, etc. El primer cuadro dice, hello, I'm Sally. ¿Qué dice ahí? Hello, I'm Sally. Vamos a ver. Si no pierden la racha. Hola, soy Sally. Hola, soy Sally. Hola, soy Sally. And I'm eleven. And I'm eleven. Y, I'm eleven. And significa y. Como nosotros decir, y mi mamá me compró. Y tengo un perro. Y quiero ir a jugar. Estoy jugando y tengo hambre. Ese tipo de y es and. ¿Qué significa I'm eleven? Ay, se les olvidó sobre preguntar la edad. I'm es una forma de decir, yo tengo o yo soy de once años. I'm eleven. Tengo once años. This is my guitar. It's brown. And this is my computer. It's great. Entonces, habiendo leído la información, determinemos quién es la persona a la que pertenece este texto. ¿Será a la witch? ¿Será a la chica de la bufanda? ¿O será a la chica que tiene el suéter verde? A la chica que tiene el suéter verde. A la chica que tiene el suéter verde. Y ustedes van a hacer esto, miren. Van a hacer aquí y van a hacer una flecha. Así, algo así. Y con los otros dos igual. Solo que su línea no les va a quedar tan grande. A mí porque esta cosa no tiene una línea menos gruesa. Perfecto. Ese es el ejercicio tres. Ya vieron qué sencillo está la review. Es todo el aprendizaje que hemos obtenido las semanas anteriores. Luego tenemos en la página 19, la 19, tenemos un pequeño ejercicio un poco más retador, donde hay varias palabras en este recuadro rojo con naranja. Y donde tenemos aquí que en el espacio de abajo hay cuatro cuadritos. Y en esos cuatro cuadros hay una conversación entre este chico que se llama Tom y la chica, no me recuerdo cómo se llama. Pero ellos están hablando acerca del cumpleaños de esta chica. Ah, Jane se llama. Tom y Jane. Entonces, hay espacios en blanco. Hay espacios en blanco que nosotros debemos rellenar con estas palabras de aquí. Con estas de aquí. Entonces, empezamos. Hello, Jane. Miren, aquí hello está aquí. Pero como ya la usamos, la vamos a tachar. Ustedes cuando hagan lo mismo, quiero ver quién está diciendo algo aquí. Soy Ricardo Andrés. Ah, perfecto, Ricardo. Ya la tomamos en cuenta ahí. Perfecto. Ok. Entonces, hello ya la usamos, la tachamos. ¿Ya? Ojo con eso. Muy importante. Perfecto. Ahora, déjenme ver aquí si puedo poner un pincel decente. Creo que sí. Pero yo no lo quiero esto. Quiero... Ajá. Espérame, que aquí no sé qué hice. Ahí está. Déjame salir. A ver aquí. No, 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 no. No es lo que yo quiero. Tampoco. No sé cómo poner una línea en el Meet. Bueno, se las debo. Con el cursor nos vamos a ir. Ok. Entonces, después de que él le dijo hello, Jane, él le pregunta, ¿Es tu cumpleaños hoy? ¿Es tu cumpleaños hoy? Y ella le dice yes, pero hace falta algo. Entonces, nosotros tendríamos que elegir entre how old, this, open, and it is. ¿Cuál creen ustedes que es mejor para cuando ella contesta con yes? How old, this, open, or it is? How old. How old. No es how old. Te voy a ayudar. Es it is. It is es una forma muy común de contestar cuando uno contesta afirmativamente, como yes, it is. Miren, porque aquí le está preguntando, is it? Es al revés. ¿Ya? It is. Is it es pregunta. It is es afirmación. Yes, it is. Sí, sí es. Ok. Ya tenemos la primera. Súper fácil. Ya la resolvimos. Vamos a hacer más chiquita para que nos quepa mejor. Ok. La vamos a dejar por ahí. Luego, en el segundo cuadro tenemos un espacio y después dice are you y ella le dice are you eleven y ella le dice yes. ¿Tienes once? Yes. Entonces, ¿qué le preguntó arriba? Vamos a tachar iris porque ya no vamos a ocupar iris. Esa la vamos a tachar. Solo nos queda how old are you? How old are you? Ok. Very nice. How old are you? Excelente. Muy correcto. Aceptado. How old are you? ¿Y qué significa how old are you? Vamos a ver. ¿Algún valiente? How old are you? How old are you? ¿Qué significa how old are you? Ajá. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Perfecto. ¿Y cuál vamos a tachar? How old? Ya no podemos usar esto. En la cuadrícula número 3, en el cuadro 3, tenemos what's what's y espacio. Y dice it's a present for you. Happy birthday. Thanks, Tom. What's ¿Qué va después de what's? Open o this? Ajá. Ajá, mis amigos. This. This. Perfect. Wow. You're very intelligent, my friends. Muy inteligentes. Perfect. Y por último, obviamente, ¿cuál ustedes creen? Espérenme, 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 quiero hacer aquí. This. Ya no la vamos a ocupar. Entonces, aquí, en este espacio, en blanco, ¿qué es lo que vamos a poner, mis amigos del primer grado? Open. 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 Obviously. Open. Ok, miren, ya lo resolvimos. ¿Estuvo fácil o estuvo difícil? Fácil. Very easy. Digan todos, very easy. Very easy. Muy fácil. Very easy. Very easy. Muy fácil. Very easy. Perfecto. Very easy. Ahora, 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 yo les pregunto, vamos a ver, si han captado la idea. Steven. ¿Me escucha, Steven? Yes. How old are you? How old are you? How old are you? Siete. Seven. I'm seven. Very nice. Adriana Jimena. How old are you? Seven. You're seven. Okay. Luis Enrique Martínez. How old are you? Seven. Seven. All right. Richard, Ricardo, how old are you? Seven. You're seven. Everybody has seven. Wow. Ahora, fíjense bien, fíjense bien. Adriana Jimena, usted que me contestó, Are you eight? Are you eight? Are you eight? Are you eight? Si alguien sabe lo que le estoy preguntando, le ayuda. Are you eight? Are you eight? A ver, otro que me contestó, Steven, are you nine? Are you nine years old? No. No. And how old are you? I'm seven. Very nice. ¿Ve? Así como lo hizo Tom, se fijaron que Tom, él estaba adivinando al principio, le dijo, Are you eleven? Le dijo, How old are you? ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés once? Y ella le dijo, Sí. Are you eleven? Es una pregunta como para adivinar cuántos años tiene alguien. Por ejemplo, yo le dije a Jimena, Are you eight? ¿Tiene ocho? Y ella me pudo haber contestado sí o no, dependiendo de los que tenga. Como ella me había dicho siete, me tenía que haber dicho, No teacher. I'm seven. No teacher. Yo tengo siete. Ah, perfecto. Creo que se ha cumplido el objetivo de esta. Nos vamos para abajo. Es ejercicio para ustedes. Miren, tenemos un ejercicio parecido, solo que aquí vamos a utilizar dos palabras, solo birthday y eleven. Entonces, es una pequeña carta de invitación. Dice, Dear Jane, You are birthday or eleven. Eso ustedes me lo van a poner. Y happy, después de happy, también van a tener que determinar si es birthday or eleven. Ok. Y el number six, el number six es un ejercicio para que ustedes pongan su información personal. Ya vieron. What's your name? Y van a poner am, por ejemplo, en mi caso, yo voy a poner así. I'm Carlos Campos. Uy, 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 uy. Campos. Ok. Carlos Campos. Very good. Aquí me están preguntando cuál es mi nombre. What's your name? Ah, I'm Carlos Campos. How old are you? Esto me lo está preguntando otra persona. Ok. I'm 47 years old. I'm 47 years old. Perfect. Ok. 47 years old. And what's your phone number? No problem. My phone number is 77 49 0 2 73 That's my phone number. Right? Como ustedes yo sé que no tienen número telefónico y que ustedes pongan uno inventar. Ok. Entonces, esa es my personal information. Alguien me pregunta What's your name? Yo le digo I'm Carlos Campos. How old are you? I'm 47 years old. old. And what is your phone number? It's 77 49 0 2 73 Ok. Estamos bien con todo esto. Tienen preguntas? Tienen dudas? Si no paramos. Si no seguimos. Buenos días, teacher. Le quiero preguntarse por el examen que yo saque cero. No, no, amigo. No, amigo. Lo que pasa es que tenía que revisarlo a mano yo. ¿Qué apellido tiene usted? Victor Ricardo Martínez Molina. Ahorita le digo, ahorita mismo. Ahorita, ahorita, ahorita. No se me vaya. Tienen nueve, amigo. Pausa. Gracias. No se me va a dar la nota. porque como escribieron texto o como mandaron foto, entonces por eso no les iba a entregar la nota porque eso tenía que revisarlo yo. Pero, sí, no se preocupen. Y si alguien más la quiere, pues, después se la puedo dar. Ahorita continuemos para que solo nos quedemos después con eso. ¿Tienen dudas acerca de lo que acabamos de ver? Hello. Hola. ¿Tienen dudas o puedo seguir? Continuamos. Sí. Ok. 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 Seguimos. Ya vamos a terminar. Esto es rápido. Ahora, en el libro, en la página 20, en la 20, en la 20, tenemos un pequeño, un pequeño repaso, pero de estructura y gramática. y el libro nos ha ordenado los temas súper bien para que nosotros los ordenemos como un mapa mental. Tenemos aquí la diferencia entre this y that. Ya. Esto, eso, que no se les va a olvidar eso. This y that. Muy importante. Está en la página 20. Luego está un ejemplo sobre la regla que les dije que cuando utilizamos a or and debemos seguir un paso o una regla muy específica. Y esa regla dice que siempre que nosotros vayamos a poner a, debe ser cuando después de la a vaya una consonante. Y les decía yo que las consonantes son todas las letras que no son las vocales. Es decir, la a, la e, la i, la o y la u, la e y la i, la a y la u, la o y la u, en inglés, son las vocales. Todas las letras que no son esas cinco son las consonantes. Por ejemplo, la c, la d, la f, la g, la k, la m, la n, la p, la q, la r, la s, la t, la v, la w, la y, la z, son las consonantes. La z, la z, la k, la r, la m, la n, esas son las consonantes. Si se pueden las vocales, se pueden las consonantes. Entonces, el ejemplo es bien sencillo. Si la palabra que yo quiero poner comienza con consonante y quiero decir que es solo una cosa, por ejemplo, que dice un perro, a dog, entonces voy a poner a. Pero si lo que quiero poner es algo en singular, pero la palabra empieza con vocal, como elefant, entonces aquí debo poner an. ¿Ya? Esta es una regla gramatical. Es como en español, que no se puede poner n antes de la p y n antes de la b. Es una regla acá, es ortográfica, le decimos nosotros. Entonces, mucho cuidado con eso. Y les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan de lo que estoy hablando. Fíjense bien, voy a hacer esto súper grande para que me quepan más cosas. Aquí. Por ejemplo, si yo quiero decir un gato, acá. Si quiero decir una mesa, a table. Si quiero decir un lapicero, a pen. Si quiero decir un lápiz, a pencil. Ahora, 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 vamos a dejar esto por aquí. Aquí se cumple la regla que utilizamos a antes de consonante. Ahora, ¿dónde está la regla que dice que utilizamos an antes de vocal? Permítanme que quiero hacer esto para acá. Ahí está. Ahora quiero poner más texto aquí. Ahora, vamos a ver la regla con an. Entonces, puedo poner an ice cream. ¿Qué es ice cream? ¿Alguien que me ayude? Se me ha olvidado que es ice cream. El an orange. An apple. Naranjado. 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 O naranja. Naranja también es. An apple y an airplane. Miren. No sé, no sé si captan la idea de esa regla. Sí la captan. Ya se fijaron que todas las palabras que van después de a van con consonantes. La si, la ti, la ti y las que van con an solo son vocales. I, O, A y aquí hay también. Eso es muy importante. No se lo puedo olvidar. Si se acuerdan de eso siempre, entonces ya casi prácticamente son bilingües. Va, perfecto. Luego, en la parte de abajo tenemos un ejemplo del what is this y cuáles pueden ser las posibles respuestas. Está it's mine o it's your. ¿Ya? It's my bag is your book. Mine es mío y your es tuyo. También tenemos preguntas con el verbo to be que es is. Is it an umbrella? Y las posibles respuestas son yes it is, not it isn't. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé algo? Bueno, quizá voy a encender mi cámara. Ahí, perdón que no me, no me he arreglado, pero ni modo, es necesario. Ah, vamos a ver. Uy, creo que no me pueden ver. Vamos a arreglar eso. Ok, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, creo que ya me pueden ver, ¿verdad? Hello. Bye. Fíjense bien, esto es su, ok, no, algo más fácil. Esto, ¿Esto qué es? Pueden verlo. Mire. Es un lapicero, se dice pen, se dice pen. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, is it a pencil? Is it a pencil? Como no es lo que les estoy preguntando, ustedes me dicen, no, it isn't. Pero si es lo que les estoy preguntando, me dicen, yes, it is. ¿Ya? Por ejemplo, como les dije, is it a pencil? ¿Cuál es la respuesta? Is it a pencil? Yes, it is. No, 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 it isn't. No, it isn't, porque no es un, no es un lápiz, es un pen, ya, pencil es lápiz, pen es lapicero o pluma. Perfecto, vamos a ver algo más, vamos a ver, ¿qué más tengo en la mano? Tengo esto, esto está algo pesado, pero va a servir muy bien. Ok, is this, o is it a guitar? Is it a guitar? Guitar. Ajá. Yes, yes, it is, yes, it is. Ahora si les digo, si les digo, is it a violin? Is it a violin? ¿Es un violin? No. No, Irizen. No, Irizen. Ok, ya vi que andan en la jugada. Bueno, gusto de saludarlos, me voy, me voy, me voy, sigamos. Ok, ahora, después de eso, tenemos también las posibles respuestas con el this. This is a poster, es la oración positiva, afirmativa, estoy afirmando que esto es un póster. Luego, en la interrogativa, tenemos is this a lollipop? Funciona un poco parecido con is it, un poco parecido, solo que en lugar del it, ponemos this. Y las posibles respuestas son yes, no. Aquí es más corto, yes, no. Funciona casi igual que el is it, solo que aquí es is this. Algo bastante sencillo. Perfecto, ahora tenemos las oraciones imperativas, ¿se acuerdan de las oraciones imperativas que vimos en la clase anterior? Antes del examen. O creo que fue, sí, antes del examen, pues. ¿Se acuerdan? Sit down, stand up, close the door, open the window, read the card. Vamos a ver, vamos a hacer un experimento. A ver quién tiene, ah, Adriana tiene la cámara encendida. Adri, ojos, los ojos se dicen eyes, eyes, se dicen eyes. Ajá, ahora yo le digo close your eyes, close your eyes. Eso, very good. Ahora, open your eyes. Eso, very good. Ah, esas son oraciones imperativas, son como órdenes, órdenes que podemos dar o nos pueden dar. Bien, Adriana, perfecto, y ahí queda, súper bien. Vale, ahora, tenemos aquí en la última parte las preguntas que en resumen tenemos que aprender en estas unidades. La más común es what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Vamos a ver si es cierto. Ajá. Cuando les pregunte what's your name, ustedes me dicen su nombre completo, digamos. Luis, what is your complete name? No me escucha. Yamilet, what's your name? Esa pregunta que están haciendo. Ah. No me escucha. Adriana, what's your name? Yo no sé. ¿Ah? Adriana Jimena Fuentes Ortega. Very nice. Steven, what's your name? Steven Giovanni López Piche. Very nice. Yamilet, what's your name? No me oye. Ariana, what's your name? Claudia Arianna Guzmán Martínez. Oh my God. Very good. ¿Va? Entonces, ahí está. What's your name? Para preguntar a alguien su nombre. Si ustedes quieren, no pueden decir su nombre completo. Solo digan, my name is Jimena. My name is Steven. My name is Yamilet. My name is Luis. Bla, bla, bla. Otra pregunta muy importante que debemos recordar en estas tres unidades es How old are you? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tú? ¿Cuántos años tienes? Luego, what's your phone number? Eso más que todo es para vocabulario en general porque los niños yo sé que no tienen número de teléfono, pero es bueno que lo aprendamos. Y las oraciones interrogativas como Are you 12? ¿Qué dice aquí? Are you 12? A ver si alguien lo capta. Are you 12? Are you 12? ¿Se acuerdan de la niña que le preguntaron Are you 11? Ajá. No. No sé. No sé. Significa ¿Tienes 12? ¿Ya? Como lo que le hicieron la pregunta a James. Y por último tenemos una actividad para que ustedes vean cómo funcionan las vowels, las vocales y las consonantes. A black and in a bag. Solo vocales. Happy birthday pen. Consonante. ¿Ya? Eso. Perfecto. Bueno, aquí terminamos la review. Hay otra página hay otra página en la review que es esta. My Classroom. Y hay una presentación de esta chica que se llama Lin Lin y dice I am 9 years old. I'm from China. This is my classroom. My name is Lin Lin. ¿Cómo se llama la niña? My Len. Li Lin se llama. ¿Y cuántos años tiene esta chica? How old is she? How old is she? How old is she? 9. 9. ¿Y de dónde es esta chica? De Japón. De China. De China. De China. De China. De China. Correcto. Luego es este muchachón que dice Hello. I'm from England. My name is Don. I am 7. This is my classroom in London. ¿De dónde es este chico? ¿De qué país? Londres. Where is he from? De Londres, de Inglaterra. ¿Y cuántos años tiene? How old is he? 7. Very nice. Ok. Entonces, esto sería nuestro review de la unidad 1 y 3. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas? Tienen preguntas, mis amigos. Lo han hecho muy bien. Lo felicito. Perfecto. Todos han colaborado y eso es bueno, que todos participen. Quiere decir que todos estamos aprendiendo súper, súper bien. Bueno, voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar la clase para sus compañeritos que no pudieron estar. Vamos a ver si podemos dejar de grabar. aquí está. Detener. Detener. Voy a dejar de grabar. 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 Voy a dejar de grabar.